¿Qué es la diferencia entre los personajes y los heterosexuales? ¿Qué es la diferencia entre los personajes y los heterosexuales? ¿Qué es la diferencia entre los personajes y los heterosexuales? ¿Qué es la diferencia entre los personajes y los heterosexuales? ¿Qué es la diferencia entre los personajes y los heterosexuales? ¿Qué es la diferencia entre los personajes y los heterosexuales? Por eso creo que es muy importante y este es el mejor momento para ser.